Traigo de película, infieles, protagonizada por Adolfo Adilar y mi... Este es el bloque... Paguemos, cherries. Adelante, señor director. Qué difícil todo esto, ¿no? Pero debo confesar que no es la primera vez. Ya anteriormente he estado en situaciones como esta. Claro, ahora me arrepiento, pero después caigo. Una y otra vez. Mire, mi mujer, ella cree que soy un santo. Es hermosa, ¿no? Teniendo una mujer así, ¿qué necesidad tengo de pecar? No tengo perdón de Dios, ¿qué debo hacer? Primero que nada, cállate, imbécil. O todo ese arrepentimiento se lo vas a decir a San Pedro. ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Qué vas a hacer, mi amor? ¿Después voy a hacer eso? Quítate todo, todo, mentito. Ay, qué bueno que perdiste el avión. Me metemos a hacer eso. Otra vez, ¿cómo te soñamos tantos? Bueno.